hola hola como les va que tal gente ya estamos aquí una vez más en el partido de toluca león estamos en la jornada número 11 partido para el día domingo 25 de septiembre a las 12 horas del centro de méxico es el primer partido del día domingo información toluca en la posición número 5 con 16 puntos y león en la posición número 15 con 11 puntos toluca 4 ganados 4 empatados 2 perdidos león 3 ganados 2 empatados y 5 perdidos ahí está después de ir en la posición número 18 el equipo de león ya ahorita avanzado y está en la número 15 los que no saben no van avanzados a mis guerreros del santos laguna seguimos en la posición número 17 esperamos que nos vaya bien este partidito que lo ve muy difícil pero bueno 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 vamos a hablar y hablaremos de mi santos laguna venga 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 queremos ver goles queremos ver goles ex-lo bien bocinelli bocinelli se aleja se aleja del área y el arco sólo violar cosas hay no puede ser minuto 17 no cual 17 7 11 minutos 7 apenas 00 primera llegada del equipo de toluca gracias a todos por suscribirse comentar dejarle like a nuestros vídeos y compartirlos también gracias gracias y si salió si salió esa bola estamos en el minuto 11 venga 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 aquí estoy aquí estoy jajaja jajaja dispara chapitú 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 bien además donde rebotó ese disparo por poco hace el primer gol el equipo de león disparo del chapitú no se dejan no se dejan el equipo de león la bala la bala eso eso le va a jugar por de aquel lado bien vámonos venga Ortiz venga 1 2 métete ah no tiene buena tiene buena defensa tan buena que van en el lugar número 15 flores flores para ríos se le quita a gallo gallo para bocelli bocelli se prepara hacer el disparo y minuto 28 vean el disparo de pierna derecha le puso de más comba le puso de más comba minuto 29 venga 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 chavitos venga chavitos venga chavitos se le fue 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 minuto 31 minuto 31 juego domingo 25 de septiembre a las 12 horas de mediodía no, no, no quién anda aquí voy ay, si la marcaste Triberio, Triberio se acerca venga Triberio tienes que ser el gol tienes que ser el primer tanto para el equipo de Toluca ah, qué bárbaro qué buen pase uff da silba con una barrida hace que el balón vaya a tiro de esquina bien la mera punta con la uña enterrada le dio ah, qué buen quiebre ah, no manches nada más vi cómo salió volando ese balón ahí está el primer gol para el equipo de León vamos a ver la repetición nuevamente ve pierna zurda 1, 2, 3 se les fue a 3 Vázquez al minuto 42 hace la primera anotación ahí está Jarbrook atento a la portería venga, venga 45 ya se está acabando el primer tiempo gente y nosotros estamos perdiendo 1-0 vamos sí, sí, sí sí, 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 sí dos minutos se agregaron solamente nos vamos a descanso creo que ya hacía falta un lonchecito triple con una cocota y un chile toreado ay, 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 ay venga vámonos a descanso por un chile toreado y una cocota y una lonche sote triple ahí está regresamos después del lonche bastante bueno, bastante sabroso ah, qué buen pase, qué bien manejan esa bola qué bien manejan esa bola pero Galindo está aquí Galindo para Triberío Triberío regresa para Ortiz ya habéis marcado a Ríos hace un quiebre se le adelanta para Uribe Uribe regresa recorta 1 lo vio a Triberío Triberío dispara ve, ¿dónde rebotó? cerca, cerca, cerca ese balón minuto 52 acá fuera ay, no manches cómo lo dejaste así León 2 Toluca 0 minuto 54 hace el segundo gol el equipo de León Guanajuato bien ese sí ese sí le aprovechó ese sí le aprovechó Luis Montes Luis Montes con el número 10 al minuto 55 hace el 2 a 0 para el equipo de León vamos a ver si chincheros tenemos que ganar tenemos que empatar el pérdido vamos venga Ortiz bien, bien, bien así hay que seguir jugando así hay que seguir jugando tiro a esquina vamos a ver si aprovechamos esta oportunidad se la damos aquí a Ortiz ándale minuto 62 se está acabando el partido se está agotando el tiempo cada vez hay menos posibilidades de meter el gol venga, vamos vamos, vamos vamos ay bien bien filtrado eh Triberio Triberio para Flores Flores recorta uno dos ah salió volando pobre aquí, aquí estoy aquí estoy aquí estoy vamos a subir a todos vamos a subir todos los tacos de la canasta bien buena 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 divino bien venga venga 71 71 71 hay que meter uno hay que empatar hay que empatar hay que ganarle no 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 déjalo que llegue que llegue que llegue urbano recorta bien 74 2 0 seguimos perdiendo sí pero aquí viene aquí viene el gol en esta jugada no 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 como se desmarcó viste vieron 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 hay había marcado fuera de lugar de todos modos ahí está minuto 80 y no podemos hacer nada no nos dan oportunidad de llegar a la área chica ven híjole por un pelo de rana calva casi nada casi nada casi nada ve como hacen las jugadas en corto hacen las jugadas en corto pero les ha funcionado 84 84 la veo difícil la veo difícil no se dejan no me han dejado llegar venga triberio hace el gol hacelo hacelo ahí está por fin cayó el gol al minuto 89 vamos a ver la repetición le presioné le presioné le presioné bueno vámonos quería ver la repetición porque estuvo buena esa jugada estuvo buena esa jugada dos minutos agregó el referee este condenado condenado referee no agregó nada vámonos vámonos no puede ser espérate espérate referee ahí está espero les haya gustado si fue así denle like comenten compartan suscríbanse a mi canal juego para el día domingo 25 de septiembre las 12 horas se despide su amigo xlow hasta la próxima chao ch intuitive 2 y c